La aprobación de los matrimonios igualitarios en Baja California se quedó en el tintero y no pasó. Esto luego de una larga sesión en el Congreso del Estado, donde durante dos días se analizó la reforma a la ley que permitiría a las personas del mismo sexo contraer matrimonio ante el registro civil con los mismos beneficios que las parejas heterosexuales. La sesión culminó con 15 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones. Sin embargo, se requerían 17 votos a favor para que la reforma se aprobara. Esta iniciativa de reforma causó controversia en los diversos sectores de la población, a favor y en contra. Hay quienes consideran que todas las personas, independientemente de sus preferencias sexuales, tienen derechos que deben ser respetados. No tenemos que discriminar a nadie. ¿Usted qué opina, señora? Pues que está bien, porque ¿quién somos nosotros para discriminar a alguien? Todos tenemos la misma. Ahora sí, ¿verdad? Lo mismo de que así sea hombre, sea mujer, y ni modo. Pues, no sé, hay que respetarla. Ay, no me gusta salir. ¿Nada más si está bien o está mal? ¿Sí? Pues, sí. Ah, muy buena pregunta. Mira, me parece muy bien. Me parece muy bien hasta cierto punto, porque si bien es cierto en la ley, dice en el artículo del Código Civil que el matrimonio es para preservar la familia. Entonces creo que ahí hay algo de controversia en ese sentido. Pero sí, yo estoy de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo. ¿Por qué? Pues, si se quieren, pues está bien. ¿Por qué? Pues, se aman y se quieren. ¿Usted lo apoya? Yo sí. Cada quien tiene su punto de vista y, pues, si se sienten a gusto, pues, no, está bien. ¿Por qué? Pues, porque es una libertad, ¿no? Porque es libre, porque... Pues, yo digo que cada quien es el gusto. Si uno se siente feliz, bueno, yo plavo generalmente, yo tengo dos amigas que son lesbianas y, pues, por mí no hay ningún problema que sean del mismo sexo. ¿De los matrimonios entre personas del mismo sexo ya? No, está bien. ¿Sí está bien o no? Está bien. ¿Por qué? Porque es su gusto. Por otro lado, existe quien señala que el matrimonio está hecho para preservar la familia, por lo que las personas del mismo sexo, al no poder procrear, no deberían de casarse. Algunas personas refieren que, de acuerdo a sus creencias religiosas, no apoyan estas acciones y otros más arguyen que simplemente no está bien. ¿Qué dice? No, pues, no, no me da... Para mí, no. No, no, no. ¿Por qué oiga? ¿Por qué no? ¿No? ¿Cómo no, Dylan? ¿No le gusta la idea? No. Yo, como soy de este creyente, pues... ¿No apoya? Pues no. No, no lo apoyo. ¿Por qué? Porque independientemente, el que yo no lo apoyo no quiere decir que sea una persona homofóbica. ¿Verdad? Más bien, este, respeto a la vida, a la opinión de cada persona. Pero, de acuerdo con, pues, con lo que yo creo, pues, este, yo me inclino por las parejas normales. No, yo no apoyo nada. No, ¿por qué? No más. ¿No le gusta la idea? No, no. ¿Por qué no, oiga? No más, ¿por qué no? Matrimonios entre personas del mismo sexo. Ah, yo no tengo ninguna opinión a eso, oiga, no me importa a mí. No, no quiero opinar. No, gracias. ¿Usted, señora, qué le parece? Bien o mal. Pues cada quien. Al finalizar la sesión en el Congreso, los legisladores decidieron que el dictamen en cuestión sería regresado a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para que se revise a fondo, se modifique y nuevamente se presente ante el Pleno para volverla a votar. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.